Mamacita, quizá cuando los hombres te ven, ven a una linda y tierna oveja y por eso te agarran de pendeja. ¡No señor! Si ya estás cansada de ser la que pierde por ser buena, diles se les acabó la sumisa, la débil y la santurrona. Diles a partir de hoy, es hora de conocer a la más cabrona. Siete pasos para empezar a ser una verdadera cabrona. Soy Jorge Lozano H, da clic aquí, suscríbete a mi canal y bienvenida a este nuevo episodio. ¡Ay mamacita! Todos sabemos que tú no matas ni una mosca. A ti te atropella un camión y lo saludas. Te ven la cara, te mienten, te emocionan y luego te abandonan, pero tú sigues siendo la misma tierna persona. ¡No señor! A partir de hoy, se les murió su caperuza y les ahora sí van a conocer a la más perra casi loba. La que los domina en la vida y en la alcoba. Y ojo, no se trata de volverte una persona mala, no. Simplemente se trata de decirte frente al espejo, acuérdate siempre de lo que vales y súmale los impuestos. Mamacita, según científicos de la Universidad de Queensland en Australia, la mayoría de los hombres se inclinarían por una mujer rebelde, propensa a quebrantar las reglas y que les represente un desafío. Y ojo, no te estoy pidiendo que renuncies a tus valores cristianos. Es más, pónganme un efecto cristiano. No, te estoy diciendo que cuando te vuelves más cabrona, te va a empezar a caer ganado hasta de país lejano. Vas a ver, mamacita, ganado extranjero. Como que te encanta. ¿Cuál es el efecto de las cabronas en la mente de los hombres? Fíjate, primer concepto que tienes que entender es que las cabronas son dominantes. No les puedes decir qué hacer ni si andan esperando a que les llegue un hombre a darles permiso. Tienes que ser la más perra. Pasas de ser una simple espectadora a ser la dueña y señora. Mamacita, la que es cabrona no espera nada de nadie. Si quiere la luna y las estrellas, se las baja solita. Dile, cucaracho, si me vas a dar órdenes, que sean de tacos. Dile, ¿y si me vas a dar lata? Que sea de cerveza. ¡Y vámonos! Número dos, son independientes. Mientras muchas mujeres se la viven esperando a que las inviten a algún lado, a que les propongan un plan para ver si van, la que es cabrona está ocupada haciendo sus propios planes. Si el cucaracho quiere verte porque quiere conquistarte, es libre de venir a acompañarte. Pero si cree que lo vas a andar esperando, dile, cucaracho, estás muy equivocado. Dile, yo, ando como televieja, sin control. ¡Y vámonos! Número tres, son positivas. Mamá, la mujer cabrona protege su paz como un salvaje animal. No la deposita en la esperanza de encontrar una pareja. No permite que las personas negativas se la roben. Al contrario, ella anda con la actitud como prueba de embarazo. ¡Positiva! Tú sonríe, mamá. Tú mira, tú sonríe. Aunque te hayas levantado toda jodida. Nunca sabes cuándo te está viendo por primera vez el amor de tu vida. Una vez que entiendes los beneficios de convertirte en una verdadera cabrona, es tiempo de empezar el proceso de transformación. Siete etapas por las que tienes que pasar para volverte una cabrona. Ahí te va la primera, mamacita. Empieza por fingirlo. Para hacerlo, primero hay que parecerlo. Aunque al principio no te sientas ni muy segura, ni muy empoderada, empiezas a actuar como si lo fuera. En inglés se le llama fake it till you make it. Vas a tener que fingirlo hasta convertirlo. Al levantarte y verte al espejo en la mañana, toda despeinada, con tu pelo de la mofasa, llénate de afirmaciones positivas y repítelo sin titubear. Dí, quiero, puedo, me lo merezco y me lo voy a dar. ¡Y vámonos! Número dos. Hazte un makeover, un cambio de look. Que quedes irreconocible. Mamacita, no puede verse igual tu noble y tierna persona que tu versión más cabrona. Necesitas sorprenderte a ti misma. Urge pintarte los ojos diferente. Necesitas ropa nueva para tu nuevo papel. Y escúchame lo que te voy a decir. Necesitas un corte de pelo. O una buena pintada de pelo. Mamacita, te cortaste el pelo para cerrar el ciclo la última vez. Y el ciclo te contestó a las historias diciendo, ¡Qué bonita te ves! ¡No, señor! Solo no te cortes el fleco sola, mamá. Eso sí, sería una estupidez. Número tres. Porta tu nueva actitud con orgullo. Cambia la manera en la que caminas. Y la manera en la que te sientas, mamacita. Que tu nueva seguridad se vea en tu porte. Cabeza arriba, mentón derecho y ese pelo nuevo. Siempre acomodado. Presúmete, mamacita. Tu trabajo te has costado. Y vámonos. Como quiera te van a criticar. Dales una razón para comentar. A veces la gente te critica sin saber. Sin saber que te vale madre. ¡Y vámonos! Número cuatro. Haz una demostración de poder. A veces vas a tener que demostrar que te volviste cabrona. Poniendo un ejemplo contundente con una persona. Así sea un jefe de trabajo que siempre te humilla y tienes que poner en su lugar. Una amiga que se la vive hablando mal de ti. O un cucaracho que solo te busca para la travesura. Necesitas responder de forma clara y dura. A partir de hoy, dejó de ser fácil pasar por encima de ti. Sí, demuéstrales quién manda. Pero sobre todo, demuéstrate a ti misma que no vuelves a dejarte de nada. Recuerda, lo bonita lo tienes por herencia. Pero lo cabrona lo tienes por experiencia. ¡Y vámonos! Oye mamá, por cierto, quédate hasta el final de este video. Como siempre te voy a regalar una frase y te voy a contestar una pregunta que me dejaste en un video anterior. Número 5. Ármate de nuevas aventuras. Cuando te vuelves más cabrona, necesitas nuevos retos y una vida en movimiento. Viajes, estudios, un proyecto de emprendimiento. Mamá, este es el momento. Llevas toda la vida postergándolo. Esperando a que el tiempo sea perfecto. Tu nueva versión cabrona no tiene nada que demostrarle a nadie más que a ella misma. Así que hazlo. Nadie nunca se arrepiente de ser valiente. Número 6. Persigue un propósito superior. En lugar de andar persiguiendo hombres como muchas de las que conoces, tú enfócate en algo mayor, mamá. Porque yo sé cómo eres. Pero Jorge, yo me estoy enfocando en uno mayor. ¡No señor! Algo mayor. En tu salud, en el ejercicio, un sueño, una fundación, un negocio, o tu propio crecimiento personal. Cuando estás tan enfocada en lo tuyo, es justamente cuando te cruzas con personas interesantes que no sabías dónde estaban antes. Mamacita, te mereces cosas grandes. No te conformes con menos. Número 7. Apapáchate y gratifícate. Sabes que tu transformación a ser cabrona se habrá logrado cuando te sientas satisfecha de la mujer empoderada en la que te has transformado. Y en ese momento, mira, date un regalito. Gasten algo. Date un gasto fuerte. Algo que sabes que te mereces y habías estado postergando. Di, no sé si esta sea la vida que me merezco, pero me la seguiré dando. Por eso te dejo mi frase final. Para que la publiques en tu Instagram. Me etiquetes y te pueda compartir. Mamacita, es triste cuando a alguien le toca la mejor versión de ti y no la aprovecha. Pero ni modo. Fuiste mucha dinamita para tan cortita mecha. Estado civil. ¡Ingobernable! Soy Jorge Lozano H. Déjame tu comentario, mamacita. Cuéntame, ¿te has transformado en una mujer más cabrona? ¿Qué fue lo que hiciste primero de todo esto? Quiero saberlo todo aquí abajo. Dime, tengo testimonio. Y ya ves que en cada video me gusta contestarte una pregunta que me dejaste en un video anterior. Y la pregunta de hoy dice, ¿Qué hacer si después de darle la caricia, ese hombre desapareció? Ay, mamá. Te entregaste en cuerpo y alma y te fallaron. ¿Qué dijiste? Ahora solo me entregaré en cuerpo. ¡No, señor! Mamacita, ¿cuándo va a comprar el producto si se atasca de la muestra gratis? Dile, cucaracho, no te equivoques. Yo no le doy premio al perro si no me echo el truco. Estado civil. ¡Ingobernable! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!